Coño de tu madre, la puta que te parió, silla de mierda Quedate ahí pedazo de chota Muy buenas cracks, ¿cómo andan? Espero que muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video El último video del 2020 Ya llevamos unos 6 meses juntos en este canal, en el canal de Emma Vlogs Y creo que hay confianza entre nosotros Porque hoy te quiero mostrar algo muy personal Mi colección particular de CDs de música Para nosotros los millennials, los CDs de música fueron muy importantes Antes de YouTube, antes de Spotify y de cualquier plataforma digital Tener el CD de tu artista o de tu banda favorita, era lo más Hoy te voy a mostrar esta colección formada por compras, por regalos de familia, de amigos, bla 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 Empecemos Bueno, los ordené así más o menos por año para que podamos tener una idea más o menos Primero tenemos esta colección de CDs de Vivaldi, de Beethoven, de Bach, de Tchaikovsky ¿Qué más? De Bolodín Sí, que son todas obras clásicas para escuchar cuando uno está estresado Cuando tiene que ordenar la casa, pone un CD de Beethoven, de Johann Sebastian Bach Y se relaja, escucha un par de lindas cosas Como por ejemplo la primavera de Vivaldi Seguimos en orden cronológico para encontrar a este artista Elvis Presley Y este no es un CD oficial creo, sino que es una especie de conjunto, de compilado que habrá sacado alguna revista o algo así ¿Eh? Que tiene Jailhouse Rock Si no la conoces, te la recomiendo Bueno, Jailhouse Rock Love Me Tender Hound Dog Y Tutti Frutti Como para arrancar a conocer a Elvis Presley El rey del rock Seguimos con otro rey Frank Sinatra Frank Sinatra ¿No conoces a Frank Sinatra? Bueno ¿Qué tenés que escuchar? I've got you under my skin Come fly with me The lady is a tramp My way You make me feel so young Seguimos cronológicamente Seguimos con el año 1975 Con este CD de Michael Jackson Off the Wall Que tiene canciones clásicas como Don't stop till I can't enough When the falls don't stop Don't stop till I can't enough Después tenemos I'm gonna rock with you All night Dance you into the sun The night Bien Saltamos al año 1987 Con Bad Y su 25 año edition Año 1991 sale este discazo De Michael Jackson Dangerous El año 1994 nos trajo dos grandes discos Segundo romance de Luis Miguel Con canciones clásicas como El día que me quieras Somos novios, La media vuelta Todo y nada Y otros grandes temas En general Canciones compuestas por el gran Armando Manzanero Fallecido hace algunos días Y por otro lado Tenemos un gran discazo De Los Piojos Ay, ay, ay Salido en el año 1994 Con Arco Babilonia Ay, ay, ay Pistolas Pistolas En el año 95 Llegamos al año de mi nacimiento Tenemos este gran discazo De Michael Jackson Con History Un disco doble Un paquete bien gruesote ¿Sí? Con dos CDs Del History Nacido Nacido Sí En 1995 Al año siguiente Año 1996 Tercer arco De Los Piojos Con grandes canciones Como El Farolito Esquina de Libertad Al atardecer Al atardecer Cuando ya se va Al atardecer Seguimos Año 1998 Otro disco de Los Piojos Azul Es azul, claro Este, para mí Mi favorito personal Los Piojos Azul No puedo invocar a mi genio Nena, tu amor un infierno Desde Holanda vino el Bohemio Y te cruzo un santelmo allá Oh, cuántas veces arranqué por tu amor Oh, cuántas veces arranqué por tu amor Y qué más 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 Por ese amor Y qué más Y qué más Muy bien, ya pasamos de milenio Y hoy vamos al año 2000 Y hoy vamos al año 2000 Con otro discazo de Los Piojos Verde Paisaje del Infierno Con tremendos temas como María y José Labios de Seda Luz de Marfil Vine hasta aquí Ruleta Morelia La luna y la cabra Y otros grandes hitazos También en el año 2000 Sale un gran compilado de hitazos Del magnífico Elton John De hitazos de 1970 al 2002 Con todas las canciones clásicas de Elton John Your Song Tiny Dancer Rockin' Man Crocodile Rock Candle in the Wind Sarri Seems to be the Hardest World Don't go breaking my Avanzamos tres años más Y en el año 2003 Sale este discazo de Los Piojos Máquina de Sangre Todas estas ediciones que tengo de Los Piojos Son como remastered Como reeditadas Y ayornadas a la hora No son los discos que salieron originalmente Imagínense lo moderno de esto En el año 2003 No, no existe Fantasma Como Ali Sudestada Amor de Perros Canción de Cuna Son algunos de los hitazos que tiene este disco Tenía esa luz en la mirada Sus piernas cortaban las lenguas del sol Avanzamos unos cuantos años más Seis años para ser precisos Y nos encontramos con la fatídica noticia De la muerte de Michael Jackson A raíz de su muerte Surgieron numerosos discos en honor a él Canciones que ha grabado y que no fueron publicadas Tenemos este que es This Is It Que es el disco propiamente del tour que iba a hacer Y de las canciones ensayadas Están las canciones originales por supuesto acá Y después tenemos algunas canciones que son parte del ensayo de Michael Con el CD por supuesto A ver si no se me cae todo Con numerosos trabajos gráficos De fotos, de fotografía Del show, del concierto Que iba a ser y que no fue a raíz de la muerte de Michael Jackson Año siguiente, año 2010 Sale este especial Se llama Michael Con todos los distintos Michaels Que ha habido Con todas sus diferentes facciones Diferentes estilos Y con canciones muy recordadas por nosotros los fanáticos Como Hold My Hand Con Akon Como Hollywood Tonight Como Monster Con 50 Cent Con Best of Joy Breaking News Another Day Con Lenny Kravitz Behind the Mask Y Much Too Soon Seguimos con el trabajo post-mortem Y tenemos algo muy especial Que es Michael Jackson Immortal Salido en 2011 Si mal no recuerdo Fue la música utilizada por el Cirque du Soleil Para hacer su especial de Michael Jackson Su show especial de Michael Jackson Y tiene todas las canciones Que nosotros conocemos Como Smooth Criminal Como Billie Jean Como Wanna Be Startin' Something Como Thriller Como Jam Como They Don't Care About Us Todas remixadas y hechas de una manera excelente para bailar Para tener ese espíritu coreográfico que tiene Cirque du Soleil Estamos llegando ya a la última parte de esta colección En el año 2011 también Tenemos al 21 de Adele Si, esta colección es variada Damas y caballeros No me vengan acá con un fanatismo No me vengan con derecha, izquierda Con una vereda o la otra Acá es todo junto Papá Adele 21 Con sus grandes canciones como Rolling in the Deep Rumor has it Turning Table Don't You Remember Set Fire to the Rain He Won't Go One and Lonely Love Song Y por supuesto Someone Like You Avanzamos al año 2013 Con Elton John Resurgiendo Sacando este discazo Que es Diving Board Con canciones No tan clásicas Pero si buenos temas Como Ocean's Away A Town Called Jubilee Can't Stay Alone Tonight Y el single que salió de esta canción El primer sencillo de este disco Que es Home Again Que es realmente alto tema El año 2014 Año de la final del mundial Con Alemania Eh, sí Me voy a acordar ¿Por qué? Toda la vida ¿Cuál es? Eh, Escape Un discazo De Michael Jackson Post-Mortem también Con tremendas canciones Como Love Never Felt So Good Con Justin Timberlake Chicago Loving You A Place With No Name Slave To The Rhythm Blue Gangster Y Escape Eh, realmente canciones Inéditas De Michael Jackson En este gran CD Año 2016 Un disco que ha pasado de largo Ha pasado desapercibido Porque no tiene canciones Que realmente No han pasado A mayor trascendencia Realmente tuviera un poco éxito Porque bueno Uno espera de Elton John Tener canciones clásicas O canciones Eh, acordes a lo que Nos tenía acostumbrado Canciones clásicas pegadizas Pero nos sacó Wonderful Crazy Tonight Que es una especie de disco Savage Con bueno Por supuesto La canción Wonderful Crazy Tonight In The Name Of You Blue Wonderful I Got Two Wings Y no mucho más Que Tombow Ring Y no mucho más Que eso Realmente son canciones Es decir Mismo que El Diving Board Pero Distinta letra Y último disco Por supuesto Todo nada que ver Con todo La Bella y la Bestia La Banda Sonora Del 2017 Con todas las canciones Que suenan en la película Básicamente Y bien amigos Amigos Hasta ahí La colección Discográfica De Emma Vlogs Bastante variada Como lo pueden ver Los Piojos Michael Jackson Franz Sinatra Belli y la Bestia Cualquier cosa Y bueno Genios absolutos Cracks de la vida No me queda más Que darles las gracias Por todo este cariño Recibido estos últimos meses Estos seis meses De Emma Vlogs De la vida De Emma Vlogs Por estar ahí Por bancar Por cada video Cada comentario Cada like Cada pregunta Cada respuesta Cada todo Gracias a mis seguidores A mis dos seguidores Más fieles que tengo Que son Andre Y Camarón Bombay Siempre primeros En las transmisiones En los comentarios En los likes Siempre ahí Al pie del cañón Gracias a todos Y cada uno De los que hicieron Esto posible Este 2020 No fue el año Que todos imaginábamos Eso queda claro Pero si el año Que algunos Por lo menos yo Necesitábamos Yo creo que para bajar 50 cambios De la vorágine Del día a día Y concentrarse En lo importante Lo que te hace feliz Este año Nos dejaron Muchísimas figuras Importantes Pero Digámoslo bajito Porque falta un día Todavía Por favor No corra la bola Pero también Nos dejaron médicos Enfermeros Enfermeros Familias Amigos Conocidos Y otros tantos más Por eso Este 31 de diciembre Hoy A las 12 de la noche Levantá tu copa Y brindá Por todos ellos Les deseo Un hermoso 2021 Con mucho amor Muchas buenas vibras Y sobre todo Y hoy más que nunca Buena salud Gracias por estar del otro lado Si Dios quiere Nos vemos en el 2021 Con mucho más Emma Vlogs Pasen la bomba Que la vida es una Chau Hasta el año que viene ¡Suscríbete! Oh, 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 oh Tan solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.